Acabados los octavos de final de la Champions League, vamos con el último equipo español que tenía que disputar esa vuelta de los octavos de final. Era el Villarreal, era en Turín y finalmente se ha consolidado la gesta. Tres equipos españoles en cuartos de final. Así que vamos a hablar de ese Juventus-Villarreal. Vamos con ello. Este es el primer sorteo del canal y es un sorteo especial porque este fin de semana, este domingo a las 9 de la noche, se disputará el Clásico Real Madrid-Barcelona en el Santiago Bernabéu y en este canal se van a sortear una camiseta del FC Barcelona si el Barcelona en este caso gana ese Clásico en el Santiago Bernabéu. Por supuesto, tiene muchísimas posibilidades y mucha gente está subida a la chavineta. Así que lo único que tienes que hacer es, por ejemplo, en Twitter, retuita este tuit, suscribirte a mi canal de YouTube, seguir, por supuesto, la cuenta de Twitter y mencionar a un amigo para participar en este pedazo de sorteo. Recuerdo también que está este sorteo en Instagram, que es el mismo usuario que en Twitter, pero como digo, en Instagram. Y además, si llegamos a mil suscriptores en el canal de YouTube, se sortearán dos camisetas. Así que, suerte y dentro vídeo. Bueno, hablando del partido, como digo de vuelta, lo primero y esta imagen que vemos es la de la eliminatoria y, por supuesto, también la de la eliminatoria, me refiero antes de que se resolviera a favor del Villarreal, era el miedo que se tenía por Dusan Blauvic, el ex de la Fiorentina, que llegó en el mercado invernal para la Juventus y que ha cambiado el equipo totalmente en ataque. El Serbio, la verdad, es que es una máquina y en la primera parte lo demostró, porque prácticamente todas las ocasiones de peligro de la Juventus la tuvo él. La Juventus tuvo muchas ocasiones de peligro. En la primera parte se hizo cuatro paradas Jerónimo Rulli, el argentino que hizo un partido espectacular, pero hablando de Dusan Blauvic, como digo, es que da un toque diferencial al equipo. Estaba clarísimo que con la falta de Gerard Moreno, era Gerard Moreno y él los principales artífices para que su equipo pasara a cuartos de final, él lo intentó de todas, todas. Recordemos que en el partido de ida metió en el segundo treinta y tantos para dar ya la ventaja a la Juventus nada más empezar en su debut en Champions League y, como digo, es que es un jugador magnífico. Da un miedo terrible. Cada vez que atacaba esa defensa del Villarreal era dispara a puerta. Tiene el gol entre Ceja y Ceja, es un delantero espléndido, es un delantero completo, es un delantero con gol, aunque ayer no lo demostrara, pero como digo, es que había un portero, había un portero en el día de ayer. ¿Qué dijimos en el vídeo de ayer en concreto también? Ese vídeo en el que hablábamos del Atlético de Madrid, United Atlético de Madrid en Old Trafford. Para esta competición es importantísimo, importantísimo que tengas un buen portero y que sea decisivo en los momentos clave. La primera parte era el momento clave del Villarreal. Una Gemmery planteó una estructura de juego diferente a la que es habitual, porque el Villarreal tiene jugadores como Parejo, como Trigueros, como Lo Celso, como Jeremy Pino, como Capoe, que le gusta jugar al fútbol y le gusta tener el balón. Pero salió a Turín a defender un poquito el resultado y veremos a ver lo que pasa a lo largo del momento, a lo largo del partido, perdón, y el momento, como digo, clave era este. Es que Jerónimo Rulli hizo unas paradas como esta, le cae al segundo palo un centro a Dusan Blaovic y remata de cabeza, si no me equivoco, es peinado por The League, y remata de cabeza a Dusan Blaovic. Hace un paradón tremendo Rulli, que ya se ha hablado muchas veces de Rulli, que no es el portero típico, es un portero más bien atípico, que tiene algunas acciones que podrían ser mejores, pero como digo, ayer en la primera parte estuvo tremendo un disparo también desde fuera del área, que fue parado por Jerónimo Rulli. Y como digo, varias acciones que sobre todo llevaban el ataque a Dusan Blaovic, porque la posesión hay que decir que era de la Juventus y hay que asegurar de que la Juventus fue mejor en la primera parte, en la que, por ejemplo, Parejo y Capoe, cada vez que recibían el balón, intentaban calmar el partido, bajar las revoluciones porque la Juventus salió a ganar y el Villarreal a aguantar el resultado, sobre todo en la primera parte, como digo, y estos dos jugadores fueron los que le dieron calma cada vez que el Villarreal tenía oportunidad de tener la posesión del balón. Y como digo, Parejo que manejó el tiempo de juego cuando tenía el balón del Villarreal, moviendo de banda a banda, haciendo que Trigueros y Lo Celso se movieran muchísimo. Hay que decir, por mi parte, y lo dije en Twitter, no entendí la estructura del juego del Villarreal, no entendí ese Lo Celso de doble punta con Dan Juma, un Jeremy Pino que tuvo que hacer un trabajo excesivo en banda derecha, un Trigueros que yo no sé si era interior o extremo izquierdo, porque al atacar parecía que Lo Celso y Trigueros ocupaban el centro del campo como interiores, pero eso evitaba que Parejo y Capué subieran, que puede ser una de las claves de Emery. Ahora hablaremos del planteamiento que tuvo Emery, sobre todo en la segunda parte. Pero como digo, Jeremy Pino tuvo que hacer un esfuerzo tremendo. El Canario no apareció durante el partido porque estaba más en faceta defensiva que en faceta ofensiva, y a la hora de atacar el Villarreal simplemente buscaba a un Dan Juma, buscaba a la magia, en este caso, el neerlandés, que pudiera hacer algún recorte y disparo y adelantar al equipo Groguet. Pero como digo, Dan Juma no pudo hacer gran cosa, aunque lo intentó, como digo, el ex del Bournemouth. Y a partir de aquí, como digo, muchas ocasiones de la Juventus, hasta cuatro ocasiones, cuatro disparos a puerta, que Jerónimo Rulli los tapó absolutamente todo. La defensa del Villarreal hacía lo que podía porque realmente parar al Serbio era muy difícil. Un Morata que estuvo desaparecido también en combate, era doble punta, pero si hubiera jugado San Blavich solo me lo hubiera creído. Y un Cuadrado que estuvo muy activo en la primera parte, que paró excelentemente Stupiñan, que hizo un partido tremendo el lateral izquierdo del Villarreal. Como digo, en este caso, la primera parte fue así y nos vamos a la segunda parte, porque me sorprendió muchísimo el planteamiento de una Emery que, vale, la primera parte con Servo, por ejemplo, Capoe, yo dije que no lo hubiera sacado de inicio, no lo hubiera sacado de inicio, al acabar el partido hubiera dicho, pues lo hubiera sacado de inicio, porque el planteamiento que quería Emery, o por lo menos el que se vio reflejado por parte del Villarreal, fue así. Meto Capoe, meto aparejo, manejo el balón, cuando manejo el balón, como digo, con calma, con tranquilidad, con posesiones, intentando posesiones largas, esto es la primera parte. Y veo en este caso que no me coja ningún contragolpe, que no sea una acción rápida que pueda recibir Dusan Blavich, porque, como digo, la Juventus lo que intentó es ataques rápidos. Tenía la posesión del balón mayoritariamente, o eso parecía, porque al acabar la primera parte de la posesión, si no me equivoco, fue de 51 a favor de la Juventus, 49 del Villarreal. Pero es que la Juventus intentaba todo el rato ataques rápidos, intentar que llegue el balón lo más rápido al serbio, y que el serbio defina con algún remate. No le salió bien porque no tuvo efectividad, pero, como digo, podía haberle salido perfectamente ese planteamiento alegre. El que me sorprendió fue el de la segunda parte. Como digo, yo no hubiera sacado a Capoe en la primera, hubiera sacado un centrocampista, hubiera puesto a Trigueros parejo, y luego por delante hubiera sacado a Chicuece, pero, como digo, era un planteamiento más ofensivo. Lo que quería Emery era aguantar el resultado hasta darle los minutos a Gerard Moreno. Porque, como digo, en la segunda parte lo que hace Emery es perfecto. Me han atacado mucho, cuatro ocasiones de gol ha tenido la Juventus, claras. Voy a poner a Jeremy Pino defendiendo como lateral derecho, pongo a tres centrales y Stupiñan por la izquierda. Lo que hizo es un 5-4-1, solo dejó a Danjuma arriba y puso cinco defensas, en este caso, no carrileros, eran cinco defensas, literal, lo que tenía una Emery. Hasta, como digo, los cambios, porque en los cambios hay que nombrar a dos que para mí fueron claves. Por supuesto, Gerard Moreno es el más clave, sale en el minuto 75. Quedaos con esto, sale en el minuto 75, solo necesitó 15 minutos para definir la eliminatoria a Gerard Moreno y el que está en el medio, que es Coquelin. El ex del Valencia fue importantísimo, no, lo siguiente desde que salió en el minuto 64, porque sale y da un cambio al juego, sale por Trigueros, le da un cambio totalmente al partido. La Juventus ya no ataca, hay que decir que la segunda parte de la Juventus tampoco atacó con muchísimo peligro, tuvo muy poquitas oportunidades el equipo de Alegri. Pero, como digo, fue clave Coquelin, que aparte de darle un sentido defensivo y más ayudas para Capoe y para Parejo, porque hay que decir que Lo Celso y Trigueros no son los más defensivos del mundo, ni mucho menos, ni el argentino ni el español. Y, como digo, Coquelin le dio eso al centro del campo del Villarreal, al centro del campo de una Emery. Pero es que, además, en ataque le estaba dando peligro, estaba lanzando al equipo rápido, estaba creando, en este caso, oportunidades de ventaja en contragolpe, y, además, crea la opción del primer gol, que es de penalti, porque él es el que está en el área, él es el que llega antes que Rugani, que luego fue cambiado después del penalti, y provoca, como digo, ese penalti y gol de Gerard Moreno, que fue el primer gol, porque hemos hablado de Gerard Moreno, solo necesitó 15 minutos para ser decisivo en una eliminatoria de 180. Hablábamos del Real Madrid, que solo necesitó 30 minutos, pues Gerard Moreno solo necesitó 15 minutos. Yo estoy maravillado con este jugador, la verdad es que me parece tremendo. Recordemos que la temporada pasada fue el noveno máximo goleador de Europa, de Europa, no ve la Liga de Europa. Tenemos un delantero tremendo, que no es solo rematador, no es solo decisivo en el área, sino que hace jugar a su equipo, viene a recibir, abre a bandas, tiene muchísimas cosas, tiene una visión de juego este chaval, es increíble. Como digo, Gerard Moreno me encantó, fue para mí el MVP del partido en esos 15 minutos, pero, como digo, darle ese mérito a Coquelin, le hizo muchísimas cosas desde que entró en el minuto 64. Hablando de Gerard Moreno, hace el primer gol, provoca que la Juventus, de hecho, como digo, hace ese cambio de Ruhani, pero lo que viene es el segundo gol, el gol de Pau Torres a un centro, otro balón parado decisivo para el Villarreal de Cordemos, en la final de Europa League fue el mismo Gerard Moreno que remató ese balón parado para ganar esa final de la Europa League, y además de eso, como digo, otro balón parado, es una peinada de Serie Aurier, si no me equivoco, en el primer palo, que le cae a Pau Torres, que define a la perfección, y lanza ese 0-2, que era prácticamente definitivo para una Juventus, que solo podía quedarse, en este caso, en el área del Villarreal, para poder rematar lo que sea. Recordemos que la Juventus tuvo bajas importantes, como Dybala, que no estuvo al 100%, salió en la segunda parte, cuando marcó el gol Gerard Moreno, no estaba tampoco Bonucci ni Cellini, los dos centrales, que podría decir que son titulares, pero la verdad es que De Ligt es titularísimo en esta Juventus, Ruhani a lo mejor un poquito menos, pero como digo, Pau Torres con el 0-2, ya parecía que en este caso el submarino amarillo iba a pasar a los cuartos de final, y así fue, pero no solo con un 0-2, sino con un 0-3, porque una de las últimas acciones de la segunda parte, sobre el minuto 89, se queda solo Gerard Moreno, tras un robo de él mismo, porque roba él el balón, y consigue llegar al área, hace un pequeño recorte, una pausa, se la da a Dan Juma, que dispara, y De Ligt se la para con el brazo, penalti, claro, lo único que no tengo claro de esa jugada, es que Chucuece, con el rebote de De Ligt, mete el gol en el... en la portería, entre los tres palos, es gol de Chucuece, pero el árbitro dice finalmente que es penalti, así que lo tiró el penalti a Dan Juma, y lo anotó el ex del Bournemouth, que partido hizo también desde la primera parte, luchando todos los balones, intentando irse en velocidad, sobre todo por banda izquierda, que caía mucho ahí el neerlandés, y fue determinante, por supuesto, en esta eliminatoria, Dan Juma, como fue determinante este equipo, porque hay que hablar del Villarreal, es una gesta tremenda, el submarino que se clasifique para cuartos de final, recordemos, que es uno de los equipos que tiene menos presupuesto, en la Champions League, que elimina un todopoderoso Juventus de Turín, con un desembolso que ha hecho, por ejemplo, de Blauvitz, de más de 70 millones, hay cosas que en este caso, nos da el fútbol, y que nos encanta, por supuesto, porque el planteamiento de Emery, para mí es excelente, durante la eliminatoria, excelente, recordar que la Juventus, se adelanta en esta eliminatoria, en el minuto 1, y ya todo va, a remolque, por decirlo así, durante el partido, aguanta muy bien el partido de ida, sabiendo jugar muy bien, la eliminatoria, los de Emery, y como digo, hay que darle mérito al entrenador, que es la primera eliminatoria, de Champions, que pasa, recordemos, que ha estado con el Sevilla, ha estado con el Valencia, y ahora con el Villarreal, en este caso, ha estado con el PSG también, en ese 6-1, que le ha metido el Barça, esa es la eliminatoria, que yo creo que más le ha dolido a Emery, y como digo, la primera eliminatoria, que pasa en casa, de la Juventus, en Turín, como digo, con un Villarreal tremendo, con jugadores de muchísima calidad, la verdad que este equipo ilusiona, y me alegro, por supuesto, por la afición grogueta, que disfrute de este mérito, porque tiene muchísimo mérito, clasificar a cuartos de final, hay que decir, tres equipos españoles, Atlético de Madrid, Real Madrid, y en este caso Villarreal, tres equipos ingleses, Liverpool, City, Chelsea, y los otros dos equipos, es Bayern de Múnich, y Benfica, que bonito sería, que por lo menos, uno o dos equipos, clasifiquen para semifinales, colemos a un equipo en la final, está muy difícil, para mí, ya lo he dicho en varios vídeos, que los favoritos son, Bayern de Múnich, City, y Liverpool, el Chelsea es un rival durísimo, y el Benfica, realmente es la cenicienta, así que, veremos a ver, qué puede pasar, en estos cuartos de final, y qué nos ofrece, un sorteo, que ya hubo polémica, pero ese sorteo, nos ha dado, a tres equipos españoles, en estos cuartos de final, así que nada, felicidades al Villarreal, y aquí, un comentario, un like, una suscripción, totalmente gratuito, todo, así que lo podéis hacer, ya mismo, ya mismo lo podéis hacer, así que nada, chao, chao, chao. 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 Chao.